Se cerró, se clausuró un grifo porque ponía en constante peligro a los vecinos. Ese grifo nunca debió estar ahí porque además generaba demasiado tráfico en una ciudad que ya de por sí es caótica. Pero esto ha quedado como ruinas y ahora los vecinos están exigiendo que se desmonte. Vamos hasta el lugar porque Maju Geiser tiene información detallada. Buenos días, Marco, Mabel. Lo que vemos en pantalla es lo que queda del grifo El Carmen. Un grifo que estaba ubicado en la verma central de la cuadra 4 de la avenida Javier Prado Oeste en Magdalena. Pero quiero contarles que este grifo en noviembre del año 2014 explotó, poniendo en riesgo a los vecinos de los alrededores. Yo vine a cubrir esa noche lo que acontecía aquí y este grifo había explotado cuando se estaba surtiendo de combustible una de sus cisternas subterráneas. Y es justamente estas cisternas las que están provocando que los vecinos salgan a exigir que sea retirado finalmente. Porque ellos no saben si en estas cisternas aún hay algún combustible, gas, gasolina, petróleo. Y es que el grifo se clausuró y allí quedó abandonado durante todos estos años. Pero no se ha venido a retirar todo lo que hay al interior. De hecho, todavía vemos los restos de lo que fueron los surtidores. Y debajo del suelo están pues estas cisternas donde se guardaba el combustible. Ellos temen que al estar selladas todavía permanezca aquí el combustible. Y que ante cualquier eventualidad, dado que está abandonado, pueda nuevamente generar una explosión. Vamos a conversar con alguna de las vecinas porque ellas fueron testigos este día, esta noche de noviembre del 2014 de lo que sucedió. E incluso sus familiares corrieron peligro. Muy buenos días, señora. Usted nos contaba que su hija se salvó por poco de vivir una tragedia. Sí, señorita. Ella casualmente cruzaba al costado del grifo, residía en el edificio del frente y cruzaba cuando se produjo la explosión. Ella y los dos griferos corrieron a la esquina para salvarse. Pero ella llamaba a los bomberos y a la policía para que vinieran. Y en ese momento los griferos tuvieron la cordura de regresar nuevamente los chicos, cerrar y utilizar los extintores. Si no, hoy día estaría lamentando yo la muerte de mi hija. Marco Mabel, quiero contarles, como les decía, yo este día vine a cubrir lo que aquí había pasado. Y había un forado en el suelo bastante grande, que era lo que se había desprendido en el momento de la explosión. Pero además fui testigo de cómo las ventanas de todos los edificios del alrededor se habían reventado. Y había salido pues la población en pánico. Ellos imaginaban que se trataba de un atentado, pero no, se trataba pues de la explosión de este grifo. Aquí vamos a conversar con otra señora que vive muy cerca. Señora, ¿cómo vivió esa noche de noviembre del 2014? Bueno, fue atroz, ¿no? No sabíamos de qué se trataba de una explosión, como si cayera una bomba encima de los edificios. Todos los vidrios de las ventanas se trizaron, ¿no? Y era de horror. Yo vivo en un quinto piso y se sacudió todo el edificio. Entonces vivimos pánico y de esto hace cinco años. Sí. Fue en noviembre del año 2014. Muchas gracias señora. Y bueno, lo que ahora está exigiendo no solamente la población, sino también las autoridades municipales, es que venga pues el Ministerio de Energía y Minas a retirar finalmente esto. Vamos a conversar con el alcalde de Magdalena. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente. Acá hace cinco años aproximadamente se suscitó un hecho muy similar a la del Vía de El Salvador. Sin desenlaces mortales, gracias a Dios. Sin embargo, más de cinco años se encuentra cerrado este grifo. Y nosotros en el 2019 comenzamos a hacer los trámites para que se pueda retirar el grifo, el plan de abandono. Estamos a la espera que OEFA, que es una entidad que pertenece al Ministerio del Ambiente, es una oficina de evaluación y fiscalización ambiental, se pronuncie con la finalidad de retirar este grifo. Esperemos, ya que la Ministra del Ambiente, la señorita Fabiola Muñoz, es vecina del distrito de Magdalena, con la cual he tenido el placer de conversar en varias oportunidades referente a este caso. Estoy seguro que saldrá una opinión favorable para el retiro de este grifo, ¿no? Además, alcalde, esto no es una propiedad privada, esto es propiedad pública, porque estamos en la verma central de la avenida Javier Prado. Efectivamente, esta es una propiedad pública y la queremos recuperar en beneficio de los vecinos. Queremos tener espacios para puntos de reciclaje. Este grifo actualmente, o lo que queda de él, que está abandonado, colinda con la ciclovía. Este es un espacio público y tiene que estar en beneficio de la comunidad. Esta clase de grifos que se encuentran en las vermas centrales ya no son viables. Y queremos dejar sentado de que no le vamos a dar autorización a este grifo. Así que están perdiendo el tiempo. Tenemos a todos los vecinos que están acá apoyando. No le vamos a dar autorización a este grifo. Sin embargo, alcalde, ustedes como autoridad municipal no pueden ingresar para retirar lo que hay allí. Tiene que ser el Ministerio de Energía y Minas quien lo haga. Estamos, hemos coordinado, convocado una reunión con Ocinermín, que por cierto, Ocinermín queda en Magdalena, las oficinas también. Estamos esperando poder reunirnos con ellos con la finalidad de que den respuesta y enfrentarse a este grifo, el toro por las astas, agarrarlo y poder retirarlo. Para poder darle este espacio, estos 500 metros en recuperación de los vecinos. Entonces, estamos esperando la respuesta de Ocinermín y la respuesta de Oefa. Yo espero que Oefa sea pro ambiente y no pro grifo. Y espero que Ocinermín tenga el valor, sin importar quién sea su presidente ahora, tenga el valor de reivindicarse con la sociedad y retirar este grifo. Bueno, pues, Marco, Mabel, esperamos que tanto Ocinermín como el Ministerio de Energía y Minas reaccionen frente a este pedido. No esperemos que suceda aquí una tragedia como lo ha acontecido en Villa El Salvador. Maju, por favor, pregúntale al alcalde por qué él, como bien ha dicho, no le va a dar permiso eventualmente al grifo. Es decir, ¿hay alguna intención de esos dueños del grifo? ¿Alguien se ha acercado a la municipalidad a, digamos, a decirle, señor alcalde, la clausura ya va a terminar? Entonces, yo quisiera saber si usted me va a dar por qué él menciona eso. Y que, por favor, en segundo plano, diga el nombre del funcionario que debe dar el permiso para que ese espacio revierta a la ciudad. Bueno, a la primera pregunta, se llama el grifo El Carmen. Efectivamente, este caso está judicializado hace varios años. Incluso hace un par de meses me invitaron a mí a una conciliación queriendo demandarme por la suma de más de 300 mil soles por tener el interés de querer retirar este grifo, ¿no? Porque ellos declaran que yo al ver manifestado que este grifo está abandonado, estoy diciendo una gran mentira. Yo pongo de testigo a todos los vecinos y a los televidentes que puedan advertir la situación de este grifo. ¿Se encuentra abandonado o no se encuentra abandonado? Se encuentra abandonado. A ver, alcalde. Segundo punto, referente al retiro, referente al retiro depende ahorita, depende de la OEFA. Inmediatamente ahorita estamos esperando respuesta de la OEFA para que se pronuncie referente a si acá hay un peligro ambiental o no. Y poder seguir con el plan de abandono. El plan de abandono lo tiene que asumir el grifo. Si es que no luciera el grifo, la empresa privada lo va a asumir la Municipalidad de Magdalena del Mar. Alcalde, pero a ver, siguiendo la lógica del proceso, ¿no? Si es que eso está judicializado, ¿qué podría decir la OEFA si no más bien esperar a que este juicio culmine? Claro, es que son... es que van por cuerdas separadas. Una cosa es el tema judicial respecto al tema de la concesión respecto a los años. Pero como ha habido una explosión, ha habido un inminente peligro, ha habido una irresponsabilidad, una negligencia, eso corta toda clase de concesión. Es por esa razón que estamos esperando la respuesta de las autoridades. Entonces, ¿el pronunciamiento de la OEFA podría ser utilizado a favor de la comuna en este juicio con los dueños del grifo? Efectivamente. Entonces, la OEFA tiene que ponerse las pilas. Vamos a ver si es así en todo caso para que una vez acabe. Esto es un minigasoducto, la clásica, ¿no? Yo tengo esa concesión, pues, del empresario, ¿no? Yo puse ahí mis casetas, a mí el Estado me dio un pedazo de tierra, ¿no? Entonces, voy a tener que ir, pues, al juez porque no me van a votar, aquí está mi papel. Pero como bien dice el alcalde y como bien detalla Maju, en la realidad, en los hechos concretos, se transgredió la seguridad y se ocasionó una explosión. Ahí se rompió todo acuerdo para la lógica y para los vecinos y para el alcalde. Es algo, pues, tan sencillo como eso, pero, pues, obviamente la empresa, sin satanizar a las empresas, está yendo a donde puede ir, al Poder Judicial. Y para eso se necesita, entonces, la coordinación de las autoridades. Esperemos que la OEFA tenga esta respuesta inmediata con la comuna de Magdalena. Muchas gracias, Maju.